¿Eres comerciante, microempresario o artesano y necesitas dinero para mantener tu negocio? El gobierno federal ofrece créditos a la palabra desde 6 mil pesos a través del programa Tandas para el Bienestar. Si quieres obtener uno, quédate a ver este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les voy a contar qué es el programa Tandas para el Bienestar, cómo funciona y cómo tener acceso a uno de estos microcréditos. El programa Microcréditos para el Bienestar, mejor conocido como Tandas para el Bienestar, es uno de los programas prioritarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este programa ofrece créditos a artesanos, microempresarios y comerciantes para que puedan adquirir insumos y herramientas para mantener sus negocios. Y el objetivo de este programa es ayudar a la población que no ha podido tener acceso a los servicios financieros tradicionales para que puedan ya sea empezar un negocio o mantener uno que ya existe. Y algo que es muy importante sobre este programa es que no es necesario presentar un historial crediticio, es decir, que no tienes por qué comprobar si ya habías pedido créditos en el pasado y cómo habías llevado estos préstamos. Hay un crédito inicial que es otorgado por $6,000 pesos. Una vez que liquidas este crédito, para lo cual tienes un plazo máximo de 12 meses, puedes aplicar para un nuevo crédito de $10,000 pesos y el procedimiento es el mismo. Después, cuando liquidas este crédito, puedes aplicar a uno nuevo de $15,000 pesos, el mismo proceso, y cuando lo liquidas a uno nuevo de $20,000 pesos. $20,000 pesos es el monto máximo en el programa Tandas para el Bienestar. Además, estos créditos son créditos a la palabra, lo que quiere decir que no cobran intereses. Esto es importante que lo tengas en cuenta si estás pensando pedir uno de estos créditos. ¿Y cuáles son los requisitos para aplicar a uno de los créditos del programa Tandas para el Bienestar? Los siguientes. Para empezar, debes tener entre 30 y 64 años de edad. Además, debes tener un micronegocio con una antigüedad mínima de 6 meses. Y este micronegocio no puede estar en la industria agropecuaria ni en la minera. Son las únicas excepciones. Y además, debes vivir en un municipio o localidad que esté dentro de este programa. Esos municipios y localidades son los que tienen un índice medio, alto o muy alto de marginación de acuerdo con la clasificación del CONAPO. También son los municipios con altos grados de inseguridad de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y también son los municipios o localidades en donde hay población indígena. Sé que probablemente en este momento te estás preguntando si el municipio o la localidad en la que vives aplica para el programa Tandas para el Bienestar. Y la respuesta que te puedo dar es que no lo sé. Porque no hay una lista pública de los municipios y localidades en donde este programa está en marcha. De hecho, vamos a tener todo un video sobre ese tema porque es algo bastante extraño. Si quieres ver ese video y enterarte de qué estoy hablando, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal en el botón rojo que aparece aquí abajo. Y también que actives la campanita porque así te van a llegar notificaciones cada vez que publiquemos un video. Y el siguiente que publiquemos va a ser el de los municipios del programa Tandas para el Bienestar. Entonces, te recomiendo muchísimo que te suscribas ahora. Pero bueno, básicamente no hay información pública sobre cuáles son estos más de 2.000 municipios y más de 2.000 localidades en donde está activo el programa Tandas para el Bienestar. Lo que te recomiendo hacer es que si quieres saber si tu municipio o tu localidad entra en este programa, llames a la Secretaría de Economía al teléfono que te voy a dejar en la descripción de este video. Y ahí preguntes. Lo que sí me consta es que si llamas y preguntas, ellos pueden hacer la consulta y te pueden decir si tu municipio entra en este programa. Y ahora, ¿cuáles son los documentos que tienes que presentar para aplicar a un micro crédito del programa Tandas para el Bienestar? En primer lugar, tienes que presentar la solicitud debidamente llenada, de lo cual vamos a hablar al final de este video. Pero por ahora, solamente tienes que saber que hay que presentar una solicitud. Además, tienes que presentar una identificación oficial vigente, una copia de tu clave única del registro de población, tu CURP. Si no tienes ese documento, tu CURP, o si no lo sabes descargar, te voy a dejar también el link abajo de este video para que solamente introduzcas tus datos, lo descargues y lo puedas imprimir en muy pocos y sencillos pasos. Y por último, tienes que presentar un comprobante de domicilio que tiene que ser menor a 3 meses. Y ahora, lo que seguramente te estás preguntando desde que empezaste a ver este video. ¿Cómo se pide un micro crédito del programa Tandas para el Bienestar? Pues bueno, básicamente estos micro créditos no se piden. Sí, así es. Lo siento si te estoy decepcionando, pero el gobierno federal ha explicado que el proceso para obtener uno de estos micro créditos es el siguiente. Desde que empezó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Bienestar ha levantado un censo por todo el país en donde están identificando las personas y los negocios que pueden ser candidatas y candidatos a estos micro créditos. Esto, de acuerdo con el gobierno federal, lo están haciendo desde diciembre de 2018. La Secretaría de Bienestar solamente es la encargada de levantar este censo. El programa Tandas para el Bienestar está a cargo de la Secretaría de Economía. Entonces, una vez que levantaron este censo o conforme lo van levantando, los datos que recopilan son analizados tanto por la Secretaría de Bienestar como por la Secretaría de Economía. Y de acuerdo con este análisis, personal del programa Tandas para el Bienestar realiza visitas a estos negocios para preguntarles a las personas que podrían ser candidatas a estos micro créditos si todavía están interesadas o interesados en solicitarlo y eventualmente obtenerlo. Durante estas visitas, el personal de este programa verifica si los candidatos efectivamente cumplen con los requisitos para obtener estos micro créditos y, de ser así, siguen con este proceso de solicitud. Y en caso de que la persona dueña del negocio cumpla con todos los requisitos y sí quiera seguir adelante con este trámite, se le entrega una orden de cobro que puede cobrar en la sucursal que el personal del programa Tandas para el Bienestar le indique. También se le entrega un número de cuenta para que haga los depósitos de su crédito en el periodo que será estipulado cuando le entreguen esta ayuda social. El gobierno federal anunció recientemente que hay personas que están diciendo que les pueden ayudar a los dueños de micro negocios a solicitar estos créditos del programa Tandas para el Bienestar y les están cobrando por hacer este trámite. Es muy importante que si eso te sucede, estés al tanto de que este trámite no tiene ningún costo y ninguna persona te puede ayudar a realizarlo. Los únicos que lo pueden realizar son los funcionarios designados por el gobierno federal y ellos no te pueden ni te deben cobrar un solo peso. Entonces, si alguien te pide dinero para hacer este trámite o para agilizarlo o lo que sea, no le pagues porque eso es un fraude. El trámite para tener acceso al programa Tandas para el Bienestar no tiene ningún costo. Y ahora pasamos a la última parte de este tutorial que es la solicitud para entrar a este programa. Esa solicitud la puedes encontrar en el link que te voy a dejar acá abajo. Ahí la puedes descargar, pero vamos a ver de qué elemento se compone y cuáles son los datos que debes poner en esta solicitud. Como puedes ver en la pantalla, es un documento en el que vas a poner tus datos para aplicar a obtener un microcrédito del programa Tandas para el Bienestar. Y bueno, esta solicitud primero te pide tus datos, los datos del beneficiario. Y aquí lo que tienes que poner es el estado en el que vives, el municipio, la región en la que vives, tu nombre, tu sexo, tu edad y tu dirección. Más abajo te pide poner tu CURP, tu clave de elector, tu fecha de nacimiento y la entidad en la que naciste. La segunda parte de esta solicitud es un espacio, este recuadro que estás viendo aquí, en donde debes poner tu firma y es básicamente una manifestación de que tus datos son verídicos y que ratificas que los proporcionaste de manera personal y directa. Además, dices que estás consciente de lo que la Secretaría de Economía va a hacer con estos datos personales que es el aviso de privacidad que vamos a ver al final de este documento de solicitud. En la tercera parte está este recuadro que es un acuse de tarjeta. Esto no aplica en todos los casos, solamente es cuando en ese momento el personal de la Secretaría de Economía te entrega una tarjeta para por medio de esta tarjeta cobrar el microcrédito. Si eso es lo que sucede, aquí vas a poner el número de tarjeta y vas a firmar y si no aplica, también aquí hay un cuadro para marcar que este no es el caso. En cualquiera de los dos casos tienes que firmar en este cuadro a la derecha. Y por último, tenemos el aviso simplificado de privacidad que es en donde te dicen que es exactamente lo que van a hacer con tus datos personales. Si ya estás en este paso de la solicitud y de la aplicación a este programa, te recomiendo que leas con mucho detalle cómo van a ser utilizados tus datos personales y si estás de acuerdo, entonces sí firmes todo y lo entregues a la autoridad competente. Y por último, vamos a hacer un resumen y a rescatar algunos puntos importantes sobre los microcréditos del programa Tandas para el Bienestar. En primer lugar, este es un crédito personal. La Secretaría de Economía hace mucho énfasis en esto. Este crédito se le entrega a una sola persona y aunque dicen que tal vez más adelante exista la opción de darlo a grupos de microempresarios o a familias, en este momento es un crédito personal. El segundo punto importante es que el siguiente nivel del crédito solamente se puede pedir cuando terminas de pagar el primer crédito. Es decir, si te otorgaron el crédito de 6 mil pesos, que es el primero, no puedes pedir el crédito de 10 mil pesos hasta que liquides el de 6 mil. Esto es súper importante que lo tengas en cuenta para que no te confundas en todo este proceso. En tercer lugar, ten en cuenta que tienes tres meses de gracia. Es decir, que durante los primeros tres meses después de que te dan el crédito, no tienes que pagar absolutamente nada, sino hasta el cuarto mes. Y además, tienes un plazo máximo de 12 meses para liquidar el crédito que te den. El cuarto punto es que la secretaría encargada de este programa es la Secretaría de Economía. Aunque la Secretaría de Bienestar está haciendo el censo para ver a quién le van a dar estos microcréditos, la Secretaría de Economía se encarga de este programa. En quinto lugar, muy importante, no olvides que no le tienes que pagar a absolutamente nadie para que te ayude a hacer este trámite, para que lo agilice, para que lo haga por ti, nada. Este trámite es totalmente gratuito y tú no tienes que desembolsar ni un solo peso para aplicar al programa Tandas para el Bienestar. Y por último, hay un teléfono gratuito al que puedes llamar para recibir orientación sobre este programa. Es el teléfono 01800 0832 666. Te lo voy a dejar también aquí abajo en los comentarios. Es un teléfono gratuito, como te digo, ahí puedes llamar y puedes hablar con operadores de la Secretaría de Economía para despejar todas las dudas que tengas con respecto a este programa. Y bueno, hemos llegado al fin de este video. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido para saber qué es el programa Tandas para el Bienestar y cómo puedes tener acceso a estos microcréditos que está dando el gobierno federal. Si te gustó este video, no olvides que nos puedes regalar un me gusta y suscribirte a nuestro canal en el botón rojo que encuentras aquí abajo. Serendipia es un portal independiente de periodismo de datos y si tú nos regalas esos dos clics, nos ayudas muchísimo a seguir haciendo lo que nos gusta hacer. También recuerda que nos puedes dejar todos tus comentarios acá abajo. Si tienes dudas, si el video te pareció bien, si la información te sirvió o si no, nos lo puedes comentar abajo del video. No olvides también que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram en donde compartimos notas, reportajes y columnas de opinión. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.